hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo un gran unboxing de una figura de mcfarland toys del multiverso dc este es un personaje de batman es el gran clay face o cara de barro como lo quieran llamar si es que le quieren llamar en español y se ve increíble es inmenso gigantesco por lo que podemos ver acá en el empaque el diseño los detalles ese esculpido se ve bien bien chévere entonces vamos a abrirlo y acá tenemos a clay face y miren se ve gigante esta caja domás está la caja está en sus 12 pulgadas y acá podemos ver una gran foto obviamente de la figura de acción y no se dejen engañar las luces de los ojos no hay luces no se prenden ninguna luz ahí le han puesto para para que se vea chévere como les digo el multiverso dice el gran clay face y este es de dice rivers y este lo conseguí en game stop pero también lo he visto en target entonces vamos a abrirlo pues a este esta inmensidad de figura uy a ver no sale otro y y ahí lo tenemos a clay face y está pisado bien bien pesado y ahí ya puedo ver algunas cosas ahí en el cuerpo como les digo detalles se ve bien bien chévere esta figura entonces vamos a sacarla acá de su empaque para que la tenemos al clay face y es una bestialidad de figura está bien bien pesada se ve gigantesca ya la vamos a comparar a ver ahí con otras figuras igual el diseño está bien chévere y de esta figura tiene bastante personalidad también en esos dientes y si no me equivoco se abre y se cierra la boca increíble detalle eso se agradece pero miren ahí el acabado esta figura le digo el detalle y ya vamos a ver más sobre todo lo que tiene esta figura pero hasta ahora me está encantando ahí ese diseño es esculpido y igual tiene varias varias partes obviamente al diseñar esta gran figura es diferente de las normales obviamente y muchas partes diferentes tipos de plásticos y jeves y esta figura como siempre ya saben viene con su tremendo trading car y ahí está un poquito de su biografía y un parador que en verdad no sé si es que lo necesite en verdad no creo que necesite el parador no sea eso te lo han dado ya tengo como 100 de estas crees porque se para ahí el perte si lo vamos a acomodar ahí se para no necesita parador esto y guau ahora vamos a ver esas articulaciones a ver acá entonces si se abre acá se puede abrir el brazo y guau y lo que me refería de los tipos de plásticos y jeve por ejemplo esto acá es un plástico duro y acá por ejemplo en lo que es el estómago es como una especie de jeve ajá y que lo tratan de más o menos que se parezcan ahí los colores no mucho lo demás si es un plástico bien bien duro yo creo que es diferente al material que usan para las figuras normales pero si ahí se abre el brazo a ver acá esta de acá uy esta de acá sí creo que está media durita ahorita vamos a ver ya aunque no yo creo que sí se debe abrir ahorita vamos a probar pero quería mostrarle también acá las manos las manos sí a ver acá se mueve esto también se debe mover pero mira me encanta como les digo el detalle este detalle ahí como si el barro se estuviera pegando y cuando se abre déjenme tratar de mover esta yo creo que le voy a tener que poner un poco de calor vamos ahí a meterlo a la secadora ahora vamos a tratar de mover otras partes a ver esa cabeza sí ahí más o menos con mucho cuidado ustedes saben que a mí me gusta cuidar mis inversiones ajá y a ver ese cuerpo creo que sí se mueve para adelante y para atrás si se mueve bien a ver para un costado no creo que sea necesario a ver esas piernas sí a ver sí pero yo creo que antes de seguir moviéndolo vamos a aplicarle un poquito de calor para ver si podemos ver esas articulaciones que están bien bien tiesas entonces ahí le hemos aplicado un poco de calor y ha mejorado más que todo acá en lo que es las piernas ahí sí y acá bueno en el brazo esta parte de acá igual no tendría sentido que se mueva mucho porque va a fastidiar acá por ejemplo con esta parte se mueve un poco en verdad yo creo que ha sido más que todo para ponerlo junto pero no necesariamente para que se mueva igual yo no quiero malograr mi figura entonces yo la voy a dejar ahí a ver esta de acá esta de acá está un poquito mejor si se mueve y acá las manos a ver ahí si se está moviendo un poquito sí esta figura sí está un poco tiesa en verdad hasta ahorita ese es el único problema que le veo ya les tratará ay para cuando le tome sus fotos y su video le voy a aplicar a ver un poquito más de calor para poder moverlo porque yo creo que sí si esta se movió más esta también se tiene que mover pero como digo no le van a poner todo el brazo cuando lo han hecho o quién sabe quién sabe la razón las razones por las cuales dejan hay articulación acá pero no se mueve yo creo que es más que todo porque está duro porque está tieso y a ver esta mano a ver también esta mano si se mueve si se está moviendo bien ajá y entonces vamos a hablar ahora acá del detalle y una de las cosas que podemos apreciar es que vemos rostros ahí vemos caras ahí en su cuerpo casi por todo su cuerpo hay caras hay rostros ojos de repente hay gente que ha absorbido y eso es lo más chévere de esta figura hay la textura el detalle del cuerpo y de todo todo eso todo eso es lo que hace esta figura prácticamente es esos detalles esa textura miren ahí ahí parece que hay una mano un brazo y como les digo ya les dije que me encanta esta parte acá de la mano este detalle a ver acá no vemos lo mismo también podemos ver algunas como púas ahí por casi todo el cuerpo especialmente acá en su lomo su espalda y vemos obviamente más rostros y eso es lo que hace esta figura esos detalles que hacen que valga la pena obviamente articulaciones no tanto pero wow déjame ver si encuentro más manos vea que hay otra mano otro brazo prácticamente acá mira con una cara una máscara wow y no si estos rostros están por todo el cuerpo prácticamente vamos a medir acá este big boy que es más que todo ancho a ver lo voy a medir de diferentes partes entonces de altura con las púas y todo eso está casi 9 pulgadas 8 y medio o un poquito más de 8 y medio entonces de ancho así 4 4 pulgadas de ancho si lo ponemos si lo medimos así y de esta manera son 6 y media casi 7 pulgadas si lo medimos de esta manera es un figurón es una bestialidad es gigantesco ahí para que te abrace y para que se pelee con el batman entonces traigamos otras figuras para compararlo a ver y entonces acá les tengo a Clayface al lado del tremendo Bane y podemos ver ahí más o menos sus proporciones el Clayface más alto creo que le llevan de repente media pulgada a ver como les dije este está en sus casi 9 y Bane siguen acá sin el espantapájaros son 8 y media si este está un poquito poquito más alto es más grueso obviamente hay más ancho pero no si esta figura es gigantesca también y ahora deje de mostrarle acá al King Shark esta es la versión Gold Label del King Shark mi versión del Bath que le hice el unboxing acuérdense que se lo sortee ahí el gran ganador ojalá que ya le esté llegando o ya le haya llegado su King Shark a veces yo sé que el correo de Estados Unidos se demora pero ahí está este es el Gold Label ahí que viene con más accesorios y este sí está casi un poquito más alto si no me equivoco o están casi del mismo tamaño no sé este King Shark está en 9 sí están igual casi del mismo tamaño están del mismo tamaño son figuras gigantescas en verdad sí están están bien chéveres y este está bien chéveres este lo abrí e hice un unboxing exclusivo para ahí para la gente de TikTok si no me están siguiendo en TikTok ahora me tienes que seguir en TikTok porque ahí también hago algunos unboxings pero sí esta figura está increíble en verdad el único problema que le veo es las articulaciones de los brazos o problemas que yo he tenido no sé si alguna otra persona ha tenido esos problemas pero aparte está bien bien chévere miren cómo se abre esa boca y como les digo el diseño el esculpido la pintura esos detalles esa textura que tiene son lo que hace que esta figura sea increíble y que totalmente valga la pena conseguir si eres fan de las figuras de McFarlane Toys si eres fan de Batman de los villanos de Batman obviamente necesitas este figurón en tu colección entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like creo que también dale ahí clic a la campanita y para que sepas cuando estoy subiendo mis videos y todo eso entonces bueno no se olviden que yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima bye